En lo particular, mi retorno a Nicaragua no lo veo ni siquiera en el 2021. Creo que, yéndose inclusive a Daniel Ortega, yo retornaría como un tiempecito después porque sabemos de que todavía van a quedar algunos seguidores de Ortega haciendo lo que han venido haciendo hasta el día de hoy. No veo posible la garantía para los exiliados y exiliadas para el retorno seguro el año próximo. No podemos pensar en retornar si no estamos seguros de que tenemos esas libertades, como de circular libremente, como de expresar nuestros pensamientos libremente. Entonces, no lo veo como viable en este momento. El día que yo, a título personal, vea que existen esas garantías en nuestro país, yo retorno inmediatamente. Tenemos la mitad de nuestro alma, vida y corazón en nuestro país, por todas nuestras familias, por la vida que dejamos allá. Entonces, esperamos, pues, desde lo más profundo de nuestro corazón, poder incidir de una manera positiva en la transición que esperamos para este año 2021. Ahora, si usted tuviera posibilidades, si hubiese posibilidades en Nicaragua, ¿usted regresaría a Nicaragua o continuaría aquí en Costa Rica? Claro que sí. Mi anhelo, como el de la mayoría de exiliados e inmigrantes acá, es regresar a nuestro país. Pero vamos a poder regresar hasta que haya un cambio verdadero, hasta que haya una unidad. Nosotros estamos esperando que en algún momento va a existir condiciones en Nicaragua para poder regresar. Y vamos a regresar, básicamente. Yo creo que el pueblo esté esperanzado en la gente que estamos aquí en el exilio. Están esperando que nosotros lleguemos. El pueblo no va a aguantar demasiada represión. Yo creo que mientras esté el dictador en el poder, o la dictadura en sí, con todos sus cómplices, Nicaragua no tiene futuro. Entonces, la comunidad internacional está claro de eso. Y en determinado momento la presión va a ser tal que yo creo que el pueblo se va a levantar y vamos a sacar al dictador.